buenas bienvenidos nuevamente a máquinas linuxeras mi nombre es Ubaldo y hoy voy a continuar con los spins porque aquí en Fedora no son sabores sino los spins de Fedora ya sabemos que salió Fedora 39 Kernel 6.5.10 aquí decidí probar la LXQT que miren que está en la 1.3 no es la última porque LXQT sacó creo que fue esta semana la 1.4 el i3-3252 núcleos a 3.5 dos núcleos y 4 hilos y levantó con 672 megas no tiene implementado Kevantum o sea que transparencia y ese tipo de cosas no hay no quise ni montar Kevantum ni Compton para no cambiar mucho el consumo de la RAM y bueno miren ahorita grabando un 11 por ciento 977 megas se están utilizando ya viene con muy pocas cosas instaladas de hecho yo monté aviwork genumeric monté MPV y OBS claro en el vídeo pasado les había comentado que OBS no me quiso funcionar y claro que la verdad es que lo que pasó es que no me gustó que una distribución como Fedora Nome que come tanto recurso algo tan sencillo como instalar OBS desde el repositorio no funcionara off the box no es por comparar pero es que uno instala Ubuntu monta la versión de Nome y listo funciona aquí me tocó instalar el streamer en la versión LXQT si me di el trabajo de montarla por una sencilla razón las versiones como LXQT que buscan un bajo consumo a veces sacrifican instalar algunas cosas o no y entonces no importa qué distribución sea es posible que consigamos que algunas cosas se hacen para ahorrar espacio está instalado DNF Dragora vamos a buscarlo por aquí que no es mi gestor de paquetes favoritos a mí mi interfase mi GIF favorita es bastante lenta ojo no es que los repositores estén funcionando lento porque cuando uno manda a instalar después de que tú seleccionas te dice aplicar la velocidad de instalación de bajar de los repositorios puede instalar es muy rápido pero la GUI como ven tarda mucho en cargar en levantar los listados en rehacer la base de datos entonces eso es un poco muy bien ya que fue lo que yo hice para que funcionara OBS y para que funcionara en PV y reproduciera porque es que no está instalado H264 entonces ustedes se vienen a GStreamer vienen estos dos instalados por defecto pero si bajan se van a instalar este GStreamer plugin OpenH264 lo mandan a instalar ok y él les va a decir junto con esto que va a instalar el códec de H264 monta esta librería y otra y listo con eso ya va a funcionar el OBS en PV y todo lo que utilice H264 que no es complicado miren que aquí se hizo con facilidad pero yo si se lo exigía o se lo pedía a Fedor en su base original que consume tantos recursos que funcionara que funcionara porque si somos honestos yo actualmente monté un punto y funciona yo cuando monté en Dbord con no me funcionó creo que oye no me acuerdo pero en Manjaro en Manjaro hasta donde yo me acuerdo funciona tendría que volverlo a montar a ver si lo quitaron pero en Manjaro ellos el H264 claro yo sé que siempre están con la cuestión de las licencias y bromas pero es que si ellos tienen en un post instalatorio en que te dicen instalar repositorios de terceros y eso cuando tú le das tú lo aceptas ya es un post instalación lo monta y está allí que cuesta tener un siguiente escribe en que usted desea instalar librerías de tal o tal cual como tienen algunos o como tienen otros de montar los repositorios algo en que lo tenga algo que le facilite un poco y que no tenga sobre todo en la versión Nome que no tenga una persona que monta una distribución que con un escritorio que la idea es simplificar trabajo como es Nome que estar yéndose a buscar una librería en el XQT lo perdono si en el XQT lo perdono porque es una un escritorio minimalista ahora saliendo de eso como les dije que Cavantum no está instalado no pruebe ni instalar ni Cavantum ni Compton le monté los Numixir con los iconos como ven son los por defecto y me vine acá que también que eso sí tuvo, bueno, o sea, que eso tiene bueno, yo me vengo, me vine para acá ah, miren, es lo que les digo, es el, es el, no no es el repositorio es la aquí que es lenta, bueno, mientras ella vuelve para acá eh a ver cómo está ahorita el consumo 1.45 tengo abierta la tienda, tengo abierta OBS venga, ahí la tienda se tarda un montón en abrir las cosas bueno, mientras tanto vamos a ver qué más tiene ah, no, bueno, yo les dije que les iba a mostrar aquí primero eh, me vine para ok, configuración de apariencia de LXQT ok cambié el tema, el tema de iconos mandé a poner NumixCircle que yo lo instalé desde la tienda y estos son los temas LXQT que ella ya tenía ella viene con este blanco por defecto si yo le monté este Art Color y eso este GTK estilo bueno, esto si no lo he tocado que como ustedes ven cambió el color de la barra y cambió esto pero no está afectando las ventanas como tal si no mal recuerdo configuración regional corta de fuego vamos a ver si sale por acá aquí están los temas ya de las pantallas y cuál fue el que instalé ahora no me acuerdo el nombre de cuál fue Art Colors debería estar de los primeros no está vamos a ver si hay algo parecido que combine yo creo que este Onix ven, puso la barra aquí en gris deja la blanca acá que todos estos temas dejan el fondo blanco no tiene uno que sea modo oscuro pero bueno este vamos a ver si este lo cambia no, tampoco vamos a dejarlo en este que ahora vamos a ver si ya abrió la tienda ok vamos a buscar aquí Numix Circle Numix Circle ven yo instalé este instalé este y después apareció donde ustedes lo vieron en ese sentido es cómodo o sea son cambios que pusieron le dieron un aspecto diferente sin tener que cambiar mucho y vamos a ver ahora que hay Falcon como navegador no he probado la verdad es que no lo he usado para ver cómo vamos youtube usa DuckDuckGo de bueno máquinas Linuxera y bueno va bastante bien el tiempo de respuesta de Falcon ah ya tiene un adblocker instalado de paso vamos a ver Slender Open Movie vamos a ver acá vamos a ver cómo está el consumo estamos en 2.5 GB vamos a ponerlo aquí lo agarro en que resolución en 720 vamos a subirlo a 1080 oye va más fluido que 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 en el cedero acá lo probé ayer eh 2.38 el consumo está bastante bien miren 1440 y ni se despeinó 2.45 ya no va bastante bien Falcon aquí y después ok este lo monté yo yo monté a B-Word ven eso abre como un tiro porque ese es un programa muy liviano y lo monté porque estaba en los repos y muchas veces eh yo le soy honesto yo yo creo que LibreOffice es una muy buena suite ofimática pero si usted tiene una máquina muy muy bien y usted quiere la máquina es para navegar y lo que hace es una carta para su condominio en que yo fulano tal pido que me quiten la basura o si yo eh mando una lo que necesita es posiblemente usted no necesite si usted no va a hacer una tesis no va a hacer un documento muy complejo de márgenes y todo lo demás no necesite algo como LibreOffice y algo o como por ejemplo si lo que hace son notas eh Avivore es completamente funcional a lo mejor no tendrá tantas funciones y detallitos y todo lo demás pero es un procesador de texto muy funcional y que funciona para la mayoría de las personas consume muy pocos recursos este no es el caso pero si fue una de esas personas que dice no es que yo tengo 3 gigas 2 gigas de RAM y lo que hago yo lo que hago es navegar abrir el banco y alguna carta muy puntual miren el tiempo de apertura de Avivore y de Genumeric contra el de LibreOffice es sustancial y el consumo de recursos también no es que LibreOffice no sea una gran suite es que tiene más de lo que usa la mayoría de las personas que la mayoría de las personas no usan ni un porcentaje de lo que hace falta y Genumeric para el que haga una tabla muy sencilla y todo lo demás habría que ver cómo está en la actualidad pero es para que las tengan en cuenta en algún caso eso es muy puntual bueno aquí está en FIV vamos a aprovechar de ver cómo le va a infibir la reproducción de video a ver en FIV uy lo malo es que no la barra como que se solapa vamos a bajar un poco aquí ah ok cómo va con el consumo 255 GB oye la verdad es que el consumo está muy muy contenido acá a subirlo un poco más eso sí este puntero de LXQT a mí no me gusta este puntero yo soy honesto en esa parte y si venimos acá otra vez 252 GB es un consumo muy muy cuidado vamos a ver lo cerré quedamos en 230 y algo 240 239 y vamos a abrir Cosmos miren va bastante bien oye los colores se ven bastante bien vamos a subir un poco el volumen este es lo que se oye es fuerte y 245 oye miren tengo abierto la tienda tengo abierto acá el OBS vamos a abrir la ofimática que ojo mucha gente dirá no pero que yo abro más sí pero es que cuántas personas están grabando o sea realmente yo tienen que tomar en cuenta que yo tengo OBS abierto y eso consume mucho recurso de procesado debe consumir como un 20% más o menos de este procesador así que si yo le quito ese 20% aquí con la reproducción y todo yo lo que estaría usando será que un 10% del uso un 11% del uso del procesador y hay que quitarle por lo menos unos 700 GB 700 GB 700 MB de RAM o sea 1.7 GB con las dos ofimáticas el reproductor de video al mismo Falcon también está abierto está abierta la tienda entonces claro en una máquina como yo siempre he contado en la máquina de pruebas que tiene 11 GB yo monto el XQT y con este EPSORI 3 y trabajaría más cómodo y muy sobrado que muchas veces hay personas que a lo mejor piensan o no saben que en equipos también que aun cuando esto es un equipo muy bien este es un i3 de tercera generación siempre se me olvidó de tercera generación a ponerle bajarle un i3 de tercera generación pero aun cuando son memorias de DDR3 no son DDR4 ni DDR5 soporte 16 GB esta BOARD puedes montarle dos de 8 ahorita tiene dos una de 8 y una de 4 el XQT con 12 GB y este procesador no tendrías que brincar un Windows Manager para poder tener muy muy buen rendimiento y trabajar muy bien y hacer cosas pesadas gente que no tendría que sacrificar el escritorio aun con un equipo también porque a veces inclusive en los Core 2 y todo lo demás la gente tiene los Core 2 de 2 GB y yo entiendo que hay momentos en que la gente a lo mejor no lo puede subir 2 a 4 pero la mayoría de los Core 2 Duo por lo menos a 4 GB lo pueden subir y había modelos en que los podían subir a 8 entonces ya con 4 GB el XQT y todo lo demás terminan teniendo una máquina totalmente funcional sin tener que brincar un Windows Manager claro hay alguien que puede decir no bueno es que yo edito videos y no sé que bueno puede haber algún caso muy muy pero muy puntual pero yo les trato hablar de la masa de las casos generales o sea inclusive yo estoy seguro que yo no sé si estará Visual Studio Code por aquí vamos a ver Code en los Repos vamos a buscarlo a ver si no no está en los Repos vamos a buscarlo por acá a ver si hay por ahí alguna Visual Studio Code Uy se me olvidó este es el este no es no es el libre yo sé que hay otro siempre se me olvida el nombre del otro que en teoría ellos tomaron y sacaron con el vamos a ver ah ven aquí está el RPM chácate bueno vamos a probar esto una de las ventajas que tiene la versión Nome es que cuando yo instalo la versión Nome vamos a ver si ya lo descargó está bajando todavía vamos a ver cuánto ahí no no puedo poner esperar dos minutos acá uno cuando hace la versión Nome le da doble clic sobre un RPM la tienda de Nome puede tener mucho para IP pero te va a instalar el RPM no sé si DNF Dragora lo hará bueno si no y lo digo por no tener que usar la consola si no es tan sencilla como dice la consola y hacerle una instalación al RPM de todos modos bueno vamos a dejarlo hasta aquí esto es todo por hoy y espero que les haya gustado